hola a todos me llamo marina es mi primer vídeo en mi canal de cocina en español tengo otro canal en ruso dejo un link de canal ruso debajo de vídeo si os interesa y hoy quiero cocinar un plato muy sencillo muy muy bueno es un crumble de manzanas es tan sencillo que hasta un niño puede hacerlo estoy segura y sale buenísimo y primero que hacemos limpiamos manzanas sacamos el centro yo también limpio de piel y corto en trocitos pequeños más o menos así yo cojo manzana verde me gusta más un poco manzana ácida pero si os gusta podéis coger cualquier manzana añadimos zumo de limón a manzanas para que no se oscurecen porque se oscurecen muy rápido y también añado a manzanas una canela todo mezclamos colocamos manzanas en un recipiente en que vamos a hornear ya está manzanas están hechas y ahora vamos a hacer una masa aquí tenemos una mantequilla sin sal que está recién sacada de la nevera añadimos azúcar harina y también añado avena a la masa que no sea muy grande tampoco muy pequeña mira así mediana y ahora tenemos que mezclar mantequilla con otros ingredientes a mano tenemos que hacerlo rápido y tenemos horno ya encendido en 200 grados y quiero enseñar qué masa tenemos que hacer ahora colocamos nuestra masa encima manzanas horneamos nuestro crumble en el horno en 200 grados 15 minutos y mira que crumble sale es buenísimo por cierto teniendo en el horno casi 20 minutos ahora no puedo probarlo porque tenemos prisa tenemos que correr muy rápido tenemos una comida con amigos pero este plato que hacemos muy a menudo en casa y créeme que es muy bueno se puede hacer con cualquier fruta puede ser como postre puede ser como desayuno porque lleva una avena muy fácil de hacer si te gusta mi vídeo puedes ponerme un like apoyarme por favor puedes suscribirme compartir mi vídeo con tus amigos en futuro os prometo tener muchos muchos vídeos interesantes chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!